Quiero primero decirle muchísimas gracias a los militantes, hombres y mujeres de nuestra fuerza política que han construido este rotundo triunfo de Alberto y Cristina por más del 50% en la provincia de Corrientes. Quiero decirle que hoy en Corrientes le hemos ganado al aparato más monstruoso que acumula el adversario político que tenemos. Han gastado millones y millones para tratar de revertir el resultado y los correntinos a sí mismos le dijeron que no a Mauricio Macri. Un gran aplauso para todos ustedes. Quiero reiterar lo que ha dicho Julio Sotelo. Vamos a pelear en el escrutinio definitivo nuestro tercer diputado nacional porque sabemos que aún es probable. Queremos decirle a todos los correntinos y correntinas que esta fuerza política va a iniciar a partir de mañana la reconstrucción de la Argentina y la reconstrucción de Corrientes. Y también quiero decirles a todos ustedes, como dijo Cristina, hoy acá no acaba nada, hoy acá empieza todo. 2021 nos espera Corrientes con un gobierno provincial. Muy buenas noches compañeras y compañeros, esta sí es una nueva victoria, felicitaciones a todas y a todos. Un enorme homenaje a nuestros compañeros militantes porque estuvieron allí desde el primer momento durante estos cuatro meses de campaña a lo largo y lo ancho de toda la provincia y la reconstrucción de Corrientes.